Yo soy mi territorio pero les canto a todos ustedes Es mi primera vez que canto en este territorio Espero y les guste ¿Para qué me haces desprecio si te está que me quieres? Ya no te hagas más la martir Que por mi amor tú te mueres Yo sé que a ti te aconsejan Que me dejes y me olvides Que solo quiero jugar Yo los dejo y te averigües No hagas caso a las edades Si por mi sientes bonito Aunque sea mayor que tú Mi vida te necesito Yo me enamoré de ti No de los años que tienes Si es un delito el querer Merezco pena de muerte Tú crees que yo iba a saber de tu edad Si cabe con solo verte Ay, 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 chiquitita ¿Y quién las quiere? No lo hago yo No lo hago yo Porque los demás son falsos Yo digo No lo hago yo 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 No lo hago yo